Bueno, ¿cómo están? Aquí probando el Metro Last Light O sea, es el 2 del Metro O algo así, creo ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? ¡Joder! ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes pesadillas, eh? No me extraña con lo que has pasado Escucha, tengo noticias increíbles Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros Y vi a uno, vivo Vine a verte de inmediato Ya que fue contigo con quien intentaron contactar Antes de que los atacaras con misiles Ok, se complicó todo, creo ¿Cámen? ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ullman, es un momento Si ha sobrevivido un oscuro Es vital que intentes hablar con él, Artyom Como ahora perteneces a la orden Sé que tienes que informar a Miller Pero debemos convencerlo de que autorice esta misión Los oscuros son los enemigos que aparecían en el primer metro Los entes estos de energía maligna Bueno, a eso creían Prepárate, Artyom Te esperaré en la salida Muévete, charlatán Conocí a un fumador Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero en la gajaritera Pero tú mismo ¿Qué es esa música? Nosotros volamos a este sitio, pero aún no me acostumbro En su piso hice su lugar extraño Y sabía que construían búlgares de patencia Dicen que comenzó a construirse en la época de Stalin Y que la obra voló hasta la cajita de la URSS La guerra es inevitable, decía La gente creía en un futuro mejor Y nuestros líderes invirtieron en el fin del mundo ¿Y acaso los agujeros de salida? No, no llegaron a tiempo Y ya Privet Artyom ¿Oíste lo que le pasó al grupo de Robadón? Hola, Artyom Bienvenido a la armería Me he enterado de que ahora eres comando Tendremos que celebrarlo con unos tragos De momento vamos a equipar Este es Bruno Willing von Barba Vas a necesitar una máscara de gas No puedes dar un paso en la superficie Sin una máscara de gas Han pasado 20 años Y la radiación sigue siendo tan fuerte En algunas zonas que el agua hierve También hay zonas conflictivas en el metro No te olvides de los filtros para la máscara Sin ellos es muy impresionante Pero es más beneficiosa para tu salud con ellos Ahora los botiquines ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja Aquí tienes tu pega adelantada del mes Recuerda que se te pegará en munición militar Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas Accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del metro Vale, ahora pasemos a lo bueno Consigamos unas armas ¿Cómo están? Cógelas que te apetezca y pruebas el cambio Por las que dudas no les he dicho Este es un nuevo video que estoy subiendo Es el Metro Last Light Continuación directa del Metro 2030 O historia alternativa de Dmitry Glukowski O Glukkowski, o Burlukubi, o lo que sea Los comandos suelen llevar hasta tres armas Artyom Tú decides cuál ¡Fuego! ¡Ah, buena elección! Calas es la bestia del arsenal del comando ¡Alco el fuego! ¡Descargad! ¡Bajad las armas! Las escopetas tienen un gran poder de detención a distancias cortas Pero no trates de disparar a distancia con ellas ¡Vaya desgracia! ¡Más bien las voy a entrenar a un de los hombres de los años que daron armas! ¡Cerdad! Siempre llevo una pistola en fin Es resistente, viable y precisa Bien, Artyom Dirígete al campo de tiro para probar las armas Vuelve si quieres probar otra A ver... ¡Ve, Artyom! ¡Quiero ver un buen espectáculo! ¡Prueba las demás armas que hayas elegido! ¡Tiro, Teo! ¡Saltó el fuego! ¡Descargad! ¡Bajad las armas! Prueba disparar al centro del centro del... ¡Buen tiro! Ahora dispara al muñeco con armadura ¿Ya das cuenta de la diferencia? Hacen falta más balas para penetrar la armadura Las esquinas están disparando a un objetivo con armadura ¡Dispara a la cabeza! ¡Un impacto crítico! ¿Me das cuenta de la diferencia? Estos eran los aspectos básicos Puedes seguir practicando si quieres o puedes ir a la reunión de... A ver, a ver, a ver... ¿Has oído la orden? No puedo apuntar a nadie en el mes donde se ha encontrado el DC Miller está convocando a los líderes de los grupos a una gran asamblea No escuches a este payaso, Alex ¡Abre las puertas! ¡Qué cosa complicada! ¡Complicada es! ¿Sabes lo del Smiths? ¿Quién vale? ¿A qué te refieres? Habla con los guardas del laboratorio ¡Cobre mierda! ¿Qué demonios ha hecho? ¡Encendido! ¡Aprendo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Avancemos! ¡Oh! 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 Los objetos del DC son como los que se llevaba el Conquistador a la tumba Acero frío Corceles salvajes Y tesoros ocultos Paciencia Por supuesto Los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible Por demonios, fantasmas O por su propia malicia ¿Kan? ¿Que vas a callar o qué? ¡Eh! Oí que Letznitsky hizo algo ¿Qué pasó? Y esta niebla ¿Qué le pasa a esta niebla? Parece que tiene palma de niebla Es recovecos y salidas Aún así es la base con la que soñaba la orden Así es la evolución ¿Por qué evolución de mierda? Pero se lo discutiría Las leyes Ya no son las mismas De acuerdo Martión ¿Y tú, Kan? ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel Que sea breve He localizado a unos puro vivo en los jardines ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte Sí ¿Fuerte? Kan Eso es una locura Los oscuros son la mayor amenaza A la que se ha enfrentado la orden Dame una oportunidad Un solo oscuro No supone una amenaza Martión tiene un don Creo que puede establecer contacto con la criatura Deja que venga conmigo De acuerdo Martión Ve con Kan a los jardines Y localizada a los puro Se complica Ana Sí, señor ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura Y terminar el trabajo de la orden Miller, no Sería un asesinato ¡Detenedlo! Idiota Vas a volver a cometer el mismo error Hemos terminado Escoltad a Kan Fuera de aquí Ok Artyom Es tu última oportunidad Para el perdón Para librarte de tus pesadillas Pues Ya veré Olvídate de Kan Parece que se acercó demasiado A la criatura Y ha perdido la cabeza Mira, Artyom Completa la misión Y vuelve rápido Se acerca la guerra Y necesito a los comandos En sus puestos Adelante ¿A qué esperas? Venga, conejito Conejito Artyom Si es verdad que los oscuros Pueden sentirte Podrías sacarlo de su escondite Para que Ana lo tenga a tiro Pero por favor No permitas que los oscuros Se infiltren en tu mente O Ana tendrá dos objetivos Compartiró Malditos que son Ahora creemos que el Snitsky Es un agente doble Pero aún no hemos comprobado Bien No me digas Que te crees esa mierda Acerca de hacer las paces Con los oscuros No sé No sé No tengo idea Y a ellos arder en su nido Vamos conejito ¿Permitirías entrar a esas cosas en el medio? ¿Por qué me dicen conejito? ¿No usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos Para que los niños vivan en la superficie Y coman radiación Mierda No se hacen tratos con el diablo Aléjense del borde de la tendencia Acerca a un tren Me sigue diciendo conejito No sé por qué Vale Hemos acabado con este sitio Vámonos Todo lo esperado Vamos A la derecha A la izquierda No hay salida Algo los ha alertado Estáte atento ¿Qué es eso? Mierda Esa cosa es rápida Tienes reflejos Eso no te lo quita nadie Perfecto La escalera Solo hay que andar un poco más Y veremos si eres un conejo o un hombre Superficie Ponte la máscara Arriba Deja de mirarme el culo No está a tu alcance Conejito ¿Qué me quiere con el conejo? ¿Qué carajo? Soy un conejo ahora Échame una mano Vamos a la entrada principal Desde allí se puede disparar Puedo cubrir Poder ¿Qué te va a cubrir? ¿Qué te va a cubrir? ¿Qué te va a cubrir? normal. No puedo entrar. Y si te arrepientes, no te preocupes. Lo haré yo. Bueno. Buenas vuestras. Ok. Vaya forma de darme las gracias. Estoy en posición. Te veo. Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico aerial. Buen trabajo que visteis aquí. Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Esos no son oscuros. Son vigilantes. Yo me encargo. Me cago, tamales. Cuando no los ve, ahí te encarga. Es un dolor de huevo. Estoy en posición. Te veo. Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico aerial. Buen trabajo que visteis aquí. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Bueno, no importa. Acércate. Yo te cubro. Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Yo me encargo. Esos no son oscuros. Son... Hijos de puta. Uno más. Pece ha unido. No ocura nada bueno. Prepárate. Otros tres. A por ellos. Hay nalgas. Mira. Hay más en los fungos. Hijos de puta. Parece que lo hemos dejado bastante. ¿Cómo estás? Deja de joderme con el conejo. Deja de joderme con el conejo. Deja de joderme con el conejo. Creo que lo vi. A unos 30 metros de tu posición. A las 12 en punto. Deja de joderme con el conejo. El cae de joderme con el conejo. ¡El caer está encima de ti! ¡Cuidado! Ha caído. Ay, no de nuevo Disculpen, tuve que omitir el vídeo Lamentablemente, me... se me complicó Aún está caliente Siempre me tienen que meter un palazo en la cabeza Qué costumbre esto Atrapado Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un último También ha sido entregado al interior Ya lo arreglaré después Ya estoy Sospechoso de mutación No, no, soy una mal Dos brazos, dos piernas, diez dedos Ven, lo entienden Soy ciudadano de Hansa Cállate Esto no es Hansa Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos Genes corrompidos Si eres tu juicio Si las proporciones de tu cráneo son las correctas Podrás irte Si no, eres una abominación Pura ciencia Esto es intolerable Qué desgracia Te he dicho que te estás quieto ¿Y bien? Veamos 318 milímetros O 302 Consultemos la tabla Enhorabuena Eres un mutante Ya que la parió Esa sí fue un tiraduro ¿Cuál era tu misión en los jardines? Que te den Fascista Voy a contar hasta 3 1 ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Moxby! Ya don 2 ¿Por qué es? Por favor Por favor Yo Hablaré Hablaré Pero lejos de nosotros ¿De acuerdo? Me matarán si me oyen Lleváoslo a la segunda unidad Por norma El imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden Pero aquí están usted Los rojos y el monstruo Todos en la misma red No me gusta Hable o recibirá un palazo en el cerebro ¡A por el oficial! ¡Oh sí! Fácil de matar Fácil de terminar ¡Oh, maldito! ¡Maldito, hijo de puta! ¡Maldito! ¡Pedazo de mierda! ¡Toma, amiga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, pedazo de pele de mierda! ¡Toma! Fácil de salir Y aquí ¡Toma, pedazo de mierda! ¡Toma, pedazo de mierda! ¡Cuál! ¿Entonces qué fue lo que dijeron Sobre la tapa de la basura? ¿Y vos? No Vos no Vos sí, a vos sí ¡Toma! ¡Puto de mierda! ¡Puto! ¡Maldito! ¡Venga! ¡Salgamos pitando de aquí! ¡Y luego! ¡Cada uno por su lado! ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Vamos! ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia En caso de motín o fugan No tienen más que abrir la válvula Para convertir esto en una enorme cámara de gas ¡Psss! Han aprendido bien de sus predecesores Complicada la cosa, entonces ¡Saldremos en cuanto el ascensor se vaya! ¡Adelante! ¡Madre de Dios! Había oído rumores sobre un campo de concentración ¡Ahí voy! ¡Mis propios ojos es... ¡Kiaja muja! ¿Qué dijo? Hay un túnel al otro lado Yo iré delante ¡Tú sígueme! ¡Ningún ruido nos gasearán a todos! ¡Adelante! ¡Aléjate de la luz y usa las sombras! ¡Son tus mejores amigas! ¡Vale! Bueno, parece que lo has pillado Veamos, veamos Una rejilla ¡Qué bajón! No ha cedido ni un peso Pues nada, por aquí no hay salida Eso seguro Entonces ¿Por dónde vamos ahora? ¿Y si? A ver ¡Eh! ¡Eh! ¡Súbeme hasta ahí! Ahí voy, ahí voy, ahí voy A ver, arriba ¡Venga, sube! Para arriba ¡Shh! ¡Toc, toc! Escucha, finge que eres un puto gatorcito Al suelo Nada de movimientos bruscos Ahora avancemos con cuidado Vayamos con cuidado Solo valen para hacer daño Así que salvaré ¡Quieto! ¡Tira! Tira 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 ¿Tirar qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estoy de acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡El emperador es infalible! ¿Lo mato o lo noqueo? ¿Lo mato o lo noqueo? ¿Qué deberías hacer? Mata... Ahí va, mata Saca tantos como puedas Aquí estamos acabados Lo único que vas a conseguir es que nos mate Ahí le salvamos la bombilla La cabeza del hílico Hola tipo Uno menos Uno menos Odio estas tuberías Perdí al bicho de nuevo La moneda de comercio en el metro son las balas Pero no se lo digas al suboficial Conseguí 200 balas Este es la moneda Battlefield ¿Para abajo? ¿Qué tenemos aquí? Cuchillos Hay cuchillos Ojo Eso estaría genial Pero ese maldito suboficial es mierda Hola mi amigo Te voy a dar un cuchillo Te voy a dar un cuchillo en la cabeza ¿Alguna noticia? Pensaba que lo teníamos crudo ¡Oh! ¡Shh! ¡Nos gasearan si te escuchan! ¡Oh! ¡Qué muerte rápida! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tú haces! ¡Eres un héroe! ¡Ahora hay que conseguir que abran las cruzas desde el otro lado! ¡Oj! 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 ¡Ese que ponía la puerta es el interfón pulsa! ¡Ese que ponía la puerta es el interfón pulsa! ¡Escóche! ¡Vamos! Mierda, se comió el cuchillo entero Oh, este ha murido de órbita Sí, lo logré Y esto no es más que al principio Eh, toma Azul, que me ve No azul, no me ve ¿Por qué no me querés? ¿Por qué no me querés? ¿Por qué no me querés? Dale, camina, camina, camina ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le dio nada? ¿Cómo lo carajo fue que le dio en la espalda si le estaba apuntando de frente? ¿Quién entiende esto? ¿Quién lo va a entender realmente? A ver Camina, 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 camina ¡Oye! ¡Date vuelta! ¡Oh sí, soy malo Asesino ninja ¿Qué vas a hacer? Se muere Se muere ¿Qué gritan? ¿Qué estás gritando? ¿Sígueme? ¿Swag? ¡Swag! ¡Catabrid! ¡Paso! ¡Fortuna nos ha sonreído! ¡Nuestros exploradores han encontrado un auténtico tesoro! ¡Punker Death Saints! ¡Enormes almacenes llenos de suministros! ¡Hay medicines y comida suficiente para sustentar el imperio durante 100 años! ¡Ay, Dios mío! ¡Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la Tierra! ¡Fuag! 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 ¡Es suave! ¡Quiere más suave! ¡Fuag! 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 Eso me complica Sobreviví Conseguimos lo imposible Ahora debo informar a la orden de que el oscurro va a desaparecer Creo que los hemos despistado Apresurémonos al de antes No hay otro sitio al que ir, ¿no? ¿Estás bien, Chubac? ¿Qué? ¿Soy Chubaca? ¿Ahora soy un... Chuby? ¿Soy Chuby? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, no! Creo que él no salía de esa forma Fin de la línea Vale, esto se acabó Coyéjale, el resto lo hacemos a pata ¡Sígueme! Ok, ahí jodimos Pues no recuerdo haber visto este túnel en ningún mapa Pero seguimos en territorio de libertad Toma ya Una tubería A ver... Dale Eso es Espera, mierda, has hecho un vistazo Ay... ¡Mierda! ¡Hey! ¡Un espía! ¡Atápalo! Vaya forma de arruinarlo Un auténtico ninja Llevémoslo al puesto de guardia ¿Y si este capullo no estaba solo? Atención, segundo puesto de guardia Comprueben su sector del túnel Hemos atrapado una rata en los respiraderos Atentos, puede haber más Recibido, lo miramos, cierro Ok, vengan, malditos ¡Aquí estoy! ¡Esto es un despropósito! ¡Una rata comunista en nuestros túneles! ¡Él no es quien más me preocupa! ¡Vale! ¡No sabe cuántos de esos cabrones me rodean con las sombras! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Más vale que los encontremos! ¡¿Ves algo?! ¡Vamos al callejón sin salida ya que estamos! ¡Por si acaso! ¡Ahí hay algo! ¡Wow! ¡Mierda! ¡Ja, ja! 1 menos a ver, agarro dos veces las mismas armas, que pendeja así está mejor bien, vámonos, a ver qué cosa complicada la puta me han visto la que las parió la reputa madre lo tengo, rodeadlo puto la puta la puta la puta la que las parió bueno, voy a tener que tomar esta nomás la puta madre que es una armota gigante esta no esta, a ver a ver, qué hay por acá bien, más munición perfecto mientras más cosas, mejor al menos así ya tengo para salvarme un poco ¿dónde está el tipo que maté por acá? bueno, creo que se murió disparada al comunista y cuando lo veáis lo veáis el comunista y destruíte ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! agarremos las cositas 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 Se las arreglen los mandamases. Yo paso. ¡Oh, la puta! Ese fue un punchazo duro. Totalmente. Ay, Dios, qué difícil que se está poniendo todo. A ver, vamos para allá. Por acá creo que hay. ¿Qué arañotas? Bueno. ¿Partió? ¡Joder! Sabía que no me abandonarías. Eres un auténtico camarada. Te debo la vida. Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! ¡Oh, Dios! Siempre me toca esto. Vamos, mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda. ¡Ratacomi! A ver, ahí vamos. Dios mío, difícil se pone la cosa. Mi madre es una puta y lo saco de mierda ahora. ¡No eres un muerto si tu madre pare cómodo! ¡No, no! El cuchillo full. Munición. ¡No, no! Y cuidado con lo que dices de mis chicos, cabrón. O los siguientes serán tus hermanos. ¡No, genial! ¡Un cuero con el arma, cabrón! ¡Me da la chica! No puede ser que no se den cuenta, por Dios santo. ¡Qué ciegos que son! ¡Me cago! ¡Ya me quedé sin cuchillos! Bueno, vamos a hacer, como Marlon Brandi, vamos a entrar disparando a todo el mundo. ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Atención, manténganse firmes! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Jajaja, adoro estarlo! ¡Tenemos bajas! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Estás acabando, comunista! ¡Oye, autocristas! ¡Mierda! ¡Rata! ¡Odio que tenga el otro en el carro! ¡Oye! 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 Chicos Con el mierda está Bueno Dejo por ahora Continuaré en otro momento Se puso muy piola Pero hasta aquí llegó Nos vemos en el siguiente episodio Si desean ver más juegos Comenten Un like siempre viene bien No importa como Y suscríbanse a mi canal Si me quieren encontrar Estoy en Juan de Justo Al 3092 La casa se llama Compuenter Con todos los juegos Que puedan imaginar Chao